¡Vamos! No es el efecto de la, la droga suave cuando yo sé qué efecto tiene No es el sonido de la, pitica o villa baila, cuando ella baila mueve Tus palabras, no sirven nada, no hacen daño, no digas nada Yo sé lo que ves, cuando te ves Hay algo extraño en el pasado, oscuro y fe Yo sé qué efecto tiene, sabe qué efecto es No es un delirio mío, algo está pasando, bomba suena porque No es un delirio mío, algo está pasando, bomba suena porque No sirve nada, no hacen daño, no digas nada Yo sé lo que ves, cuando te ves Antes, bueno, no sé por qué Quiero una noche, día y sin mí ¿Quién tiene el sueño de un patrota de verdad? Cuando se va a bailar, pitica o villa baila, sigue pensando si No es un delirio mío, algo está pasando, bomba suena porque El tiempo se va a acabar Tus palabras, no sirven nada, no hacen daño, no digas nada Yo sé lo que ves, cuando te ves Antes, bueno, no sé por qué Quiero que volvamos Quiero, antes, bueno, no sé por qué Quiero que volvamos Quiero, antes, bueno, no sé por qué